El comité de competición se ha deslizado ayer con una nueva sanción hacia el Sánchez Pijuán en contra de la afición del Sevilla por sus insultos. De nuevo pide un cierre parcial del gol norte, como ya hizo hace no demasiado tiempo y al final no se llevó a cabo. Otra vez es un estadio sevillano el que toman como conejillo de indias desde Madrid. Ya el Sevilla tuvo que irse fuera, el Betis también tuvo que hacerlo en otras ocasiones y prácticamente no se recuerdan sanciones en otros estadios del resto del país. En cierto modo es verdad que hay un agravio comparativo, pero también es verdad que llevan prácticamente dos años multando al Sevilla por insultos y estos no acaban. No acaban y al final todos son problemas tanto para el resto de los aficionados como para el propio club. Abogo evidentemente porque esos insultos que son reprobables en todos los casos se acaben ya, sobre todo por el bien del resto de los aficionados, del sevillismo, pero también hay que pedir un poco de justicia deportiva. Se están viendo como hay insultos prácticamente en todos los estadios, se documentan y sin embargo siempre es el Sevilla Fútbol Club o en el caso del Betis también ha sucedido en otras ocasiones, siempre son estos dos equipos o otros vecinos andaluces los más señalados por competición. Insultos no, pero igualdad con el resto de los estadios también es necesario.